Resumen Judicial 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 Hoy continuará la audiencia inicial para los acusados en el caso de la región sanitaria de salud. Es la proposición de los medios de prueba del Ministerio Público a lo cual nos hemos opuesto en virtud de que se vulneran o se restringen derechos y garantías consagrados no solo en la Constitución de la República, sino también en los tratados suscritos y ratificados por Honduras en materia de derechos humanos y en derechos de personas que han sido privadas de su libertad. ¿Cuáles son estas garantías que se violentan, abogados? El debido proceso, el derecho de defensa, en virtud de que se realizaron unos peritajes sin haber contado con la presencia de la persona que está siendo imputada o sin la autorización judicial correspondiente. Para HCH Noticias con imágenes con imágenes con imágenes con imágenes con imágenes de Manuel Rojas, les informó Nirvana Velásquez. Resumen Judicial